Dilo. Me dieron una maldición, me daban ganas de vomitar, no sé, no puedo hacerse vomitar, me venía vómito y vómito, me empezó a decir que estuvieron dándoles, porque yo empecé a todo, me venía así, no sabía que era, pero sí me extrañaba, me llamaba a decir que votaba yo algo blanco, de la individuca, votaba algo blanco y votaba algo blanco, no puedo creerlo, porque me venía muy fuerte el vómito, me venía demasiado bien. Y algo, me sentí tan mal, me llamé así, que yo siempre me levantaba, sentí algo en el cuerpo, me sentí pesado, me sentía pesado, me sentía pesado, y desde ahí ahora estoy mal, me llamo. Pero, es una maldición. Amén. Siento yo. Gloria a Dios, hoy estamos en mayo 12, el 2016, gracias a Dios por el testimonio, la gente está, Dios está liberando mucha gente, que Jesucristo atravesa, atravesa, oración de la hora y media. Dios me hizo, 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 me hizo. Gracias, 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 hermano. Gracias, hermano, gracias, excelente. Un gusto, porque me venía, como una cuarta así, tuve que, pero no, yo no estoy mejor, ya.